Bajo un fuerte dispositivo de seguridad realizado por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, nueve sicarios fueron llevados al juzgado cuarto de distrito para rendir sus declaraciones. La llegada de los presuntos sectas fue alrededor de las 10.30 de la mañana en los juzgados que se encuentran sobre la avenida Nader y llamó la atención de propios extraños por el fuerte dispositivo de vigilancia que se giró en torno a ellos. Los sicarios que fueron llevados ante el juez cuarto de distrito fueron Miguel Corzo Reyes, Gabriel Morantes Villanueva, Juan Arzabe Muñiz, Alejandro Castillo Castro, Juan Antonio Sánchez Carvajal por la probable responsabilidad penal en la Comisión de Delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en las modalidades de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Cabe recordar que la detención de los indiciados se realizó el pasado 24 de enero, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la avenida Nichupté, cuando se encontraban a bordo de un vehículo Jeep tipo Commander color negro con placas de circulación VG 8743 del estado de Quintana Roo, en posesión de 10 armas y 2 granadas, todo de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En la lente Ricardo Vallejo y en la información, Renan Moguel para Notivisión.